¿Qué tal estás? Estoy en la reserva, pero lo voy a ir. Vale, a ver. ¿Dónde me llevas? Atención. Ha comenzado el toque de queda. Mierda. Si alguien sale al... ¿Un toque de queda? ¿Un toque de queda? Será arrestado y procesado. Si nos ven o matan. Bueno, creía que era algo más importante. No hay mucho que... Atención. De que preocuparse. Ha comenzado el toque de queda. Si alguien sale al exterior sin autorización... Será arrestado y procesado. Vale. A ver, hasta ahora estamos en una especie de cocina, ¿no? Bueno. A ver. ¿Pero quién crees que soy yo? ¿La chacha? Venga, hombre. Si puedes tú sola. Vamos, levanta. Aléjate de ella. Suéltala. Los reclutáis un poco jóvenes, ¿no? No es de los nuestros. Mierda. ¿Qué ha pasado? Tranquila. Tienes solución. He conseguido ayuda. Pero no puedo ir contigo. Pues yo me quedo. Ellie. No vamos a tener otra oportunidad. ¿La sacamos a ella? Un grupo de luciérnagas os encontrarán en el Capitolio. Eso no queda muy cerca. Sois capaces. Entregadla, volved y las armas son vuestras. El doble de lo que me vendió Robert. Hablando de eso, ¿dónde están? En nuestro campamento. No vamos a sacar nada hasta que las veamos. Sígueme. Podrás verificar las armas. Y a mí me curarán. Pero ella no va a cruzar a esa parte de la ciudad. Quiero que Joel la cuide. No creo que sea la mejor de él. ¿De qué los conoces? Era amiga de su hermano Tommy. Dijo que si lo necesitaba, podía confiar en él. Antes o después de que dejara tu grupo para militar. También te dejó a ti. Era un buen hombre. Mira, llévala al túnel del norte y esperadme ahí. Dios santo. Solo es mercancía, Joel. Basta de cháchara. Todo irá bien. Ve con él. No tardes. Y tú no te alejes. Vamos. Vale. O sea, primero somos chachas. Y ahora... Hacemos de niñera, tío. Joder, Joel. Para lo que vales. Bueno. Tenemos a Ellie en el... En el grupo. Chicos. Una traficante de mucho cuidado. Es un... Vamos, es buenísima esta niña, ¿no? Porque... Prácticamente la vamos a llevar en la mayor parte del juego, ¿no? Pero... Aún así... Bueno, es una niña y como tal, pues no tiene tampoco mucho... Digamos mucho aguante, pero... Ojito con esta niña porque, joder, es bastante buena, ¿eh? Es muy buena. Vale, pues venga, sígueme. Bueno, hemos cogido ahí un colgante, ¿no? Parece. A ver. Vale, ¿has oído eso, Ellie? Por salvarte. Me van a encarcelar. Bueno. Aquí, abajo. Vamos, niña. Venga, sígueme. No te me pierdas. No preguntes tanto, niña. Simplemente sígueme y ya está. No seas pesada. Si no... Te abandono, como un perro. Te abandono. Vale, a ver. Siguiente paso. Coger este cubo y meterlo... En un lugar donde... Aquí podamos ayudar a Joel a subir. Será aquí, supongo, ¿no? Era por aquí, sí. Vale, vale. Bien pensado, Joel. Muy bien. Vamos a investigar un poco más esto. A ver si encontramos algo más, chicos. Bueno. No parece, ¿verdad? A ver, Ellie. No te quedes parada. No te quedes parada. Ayúdame a buscar algo. No seas sosa. No te quedes ahí quieta. Sin hacer nada. No, porque para eso... Es lo que tiene ser contrabando, Ellie. ¿Cosas ilegales? No, no es la primera. Entonces, ¿qué hay entre Marlene y tú? No lo sé. Somos amigas, supongo. Amigas, ¿eh? Eres amiga de la líder de los Luciérnagas. ¿Qué tienes, 12 años? Conocí a mi madre y ha estado cuidando de mí. Y tengo 14, aunque eso no tenga nada que ver con nada. ¿Y dónde están tus padres? ¿Dónde están los padres de todos? Los perdí hace mucho, mucho tiempo. Así que en vez de quedarte en el colegio, decidiste huir y unirte a los Luciérnagas, ¿no? Mira, no voy a decirte por qué estás traficando conmigo si es eso a lo que quieres llegar. ¿Quieres saber qué es lo mejor de mi trabajo? No tengo que saber el por qué. A decir verdad, me importa una mierda lo que hagas. Vale, genial. Uy, uy. Esta niña es un poco lista, ¿eh? Joder, para tener 14 años es un poco... Un poco lista. Jugársela a esta va a ser difícil. Bueno. Espero que sea una buena aliada, tanto como lista. Vamos a ver qué tenemos. Hecho. Eh, sácate las pastis. Pasar el rato. Bueno, ¿y entonces qué hago yo? Seguro que te las ingeniarás. Tienes roto el reloj. Hablas en sueños. Odio las pesadillas. Sí, y yo... Y todos. Sabes, nunca había estado tan cerca del exterior. Qué oscuro está. No puede ser peor fuera. ¿Verdad? ¿Por qué te buscan los luciérnagas? Hola. Siento el retraso. Está plagado de soldados. ¿Y Marlene? Se recuperará. He visto el material. Hay mucho. ¿Quieres hacerlo? Sí. Vamos. Vale, ¿qué cojones quiere decir con vamos a hacerlo? A ver, ¿lo puedes montar un trío o cómo va esto? Hay una niña adelante, así que no quiero mariconadas, por favor. A ver, ¿esto qué coño es? La lista de la compra, tío. ¿Qué cojones hemos cogido? Ocho frascos de pastillas. Doce latas de jamón. Ocho latas de judías. Cuatro cajas de vendas. Una caja de whisky. Canadiense. Diez cajas de calibre 20. ¿Vais a montar un botellón o cómo funciona esto, tío? Joder, tanto leer comida me está dando hambre. Hostia puta. Bueno. En vista de que no hay nada más. Salvo que la lista de la compra... Con los ingredientes que se van aquí a... A meter los protas. ¿Quién nos esperará en la entrega? Dijo que había luciano más que mi hija desde otra mitad. La chica es importante. ¿Qué pasa con ti? ¿Es que eres la hija de algún punto cargo? Sí, algo así. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? Si todo va de acuerdo con el plan, deberíamos entregarte de unas horas. Eli, en cuanto salgamos, necesito que nos sigas y que no te separes. Ya sabes, niña. A portarse bien. Si no, esta noche te hará una visita al coco. Y te hará cosas malas. Sube y mira si está despejado. A ver. Vamos a ver, Joel. ¿Qué ves? Venga, vamos, vamos. Vale, vale. Bueno. Estamos a las afueras. lloviendo encima, tío. ¿Se puede estar peor? Estoy en el exterior, de verdad. A ver, ¿qué tenemos? Es increíble, ¿verdad? Este paisaje es brutal. Es la hostia, tío. La hostia. Simplemente es pedulgnante, tío. Es que parece real. A ver. No hay nadie, parece. Hostia, sí, sí, hostia, tío. No hagas ninguna tontería. Venga. Daos la vuelta de rodillas. ¡Nos han pillado! ¡Qué cabrones! Escanealos, yo aviso. Recuérdeme. Manos en la cabeza. Aquí Ramírez en el sector 12. Solicito recogida para tres transeúndes. Entendido. Mira a otro lado. Podemos pagarte bien. Callate. Estoy apto de esta mierda. Ajá. ¿Cuánto faltará? Dos minutos, tío. Perdón. 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 Pero ¿qué cojones haces, Eli? Pensaba que solo íbamos a inmovilizarnos. Se te da la olla, tía. ¿Qué pasa? Positivo. Marlene nos engañó. ¿Por qué demonios vamos a sacar a una niña infectada? No estoy infectada. ¿No? ¿Esto miente? ¿Puedo explicarlo? Pues explícate, rápido. Mirad esto. Me da igual cómo te infectaras. Tiene tres semanas. No. Todo el mundo se transforma en dos tías. Deja de mentir. Tiene tres semanas. Lo juro. ¿Por qué os iba a engañar? No me lo trago. Mierda, joder. ¿Qué es? Corre. ¡Corre! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! Vale, vale, vale. Joder, qué cambio ha pegado esto, tío. Hostia puta. Eli está infectada. Se te ha escondido un as bajo la manga. La niña. Hostia, tío. Vale, vale. Esto se pone más emocionante. Bueno, bueno, bueno. Pues... Vamos allá, chicos. Uf, qué tensión. Vamos a ver. A tomar por culo. Eh, alto el fuego. Alto el fuego, dicho. Joder, 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 joder. Me cago en todo, tío. Vamos, vamos, vamos. Mierda, tío. Si no nos matan aquí... Están justo a pesar. No nos matan. Muy raro, eh. Hostia, tío. Como se ha puesto esto de emocionante. Hostias. Vamos, 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 equipo. Vamos, 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 equipo. Vale, atrás, atrás. A ver, si te disparo, ¿qué pasa? A ver, si te disparo, ¿qué pasa? Sin llamar la atención, porque... Ríndete, tío. No lo co... No, no muere, no, no. Nada, nada. Nada. Bueno. Se ha probado. Está visto que no funciona. Vale, pues... Vamos allá. Los veo, los veo. Cabrán, pasado. Hay que mirar las trinceras. Quedaos atrás. Seguro que me hicieron por ahí. Abajo, no dejéis que os vean. Mocita. Seguía, Joel. ¿Veis algo? Por ahora. Vale, vale, vale. Venga. Siguiente zona. Hostia. Joder, tío. Nos tienen cogido por los huevos. Míralo. Me cago en todo. Sube, 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 sube. ¡Corre! Nos oigo ahí delante. Vale, vale, vale. Pues venga. Joder. La madre que va a parir. No podrás desplazarte siempre. No me quedas mal. No me quedas mal. No, no me quedas mal. No. Vale, vamos Eli Vale, vamos Eli Vale, más gente tío, venga ya Con paciencia niña, con paciencia todo se consigue Si no nos matan aquí estamos en vida sin munición Hostia tío Eso digo yo, joder tío Vale Que lo te extraiga, me hace gracia Me haces mucha gracia, ¿sabes? Tú quieres que me maten, a mí te lo Vale, a ver, vamos a ver Eh, estoy aquí Eh, estoy aquí Vamos, a ver si te puedo coger por detrás, cabrón Mierda, mierda, mierda Nos van a ver Vamos Moveos, moveos, moveos Joder, estoy acorralado tío Vale, a ver, vamos a ir como ratas Me van a ver, pero bueno Vamos, vamos Joel Vamos, vamos, vamos Bien, 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 bien Lo tienes Vamos, vamos, vamos Pequeño Vale, bien, bien, bien Ahí va Muere Vamos ¿Y dónde está mi equipo? Tess Eli ¿Dónde coño se ha metido tío? Vale Vale, estarán por aquí, supongo Vamos a ver Aquí estáis ¿Qué es? ¿Sabéis por dónde ir? Eh, somos un equipo Vamos todos juntos No me jodas No me jodáis Bueno Lo peor ya ha pasado De momento Vamos a ver que nos encontramos ahora Oh, sí No te alejes Al menos ya no nos llueve ¿Qué tal pinta? Creo que podemos colarnos por aquí No tenemos que haber gastado ahí la munición Con el guardia este Porque encima es que no se puede matar a nadie A no ser que Los acuchillemos por detrás Pero bueno Mierda, mierda Hay más soldados El objetivo sigue suelto Para la persecución E informada Vale, vale, vale Venga, venga Podemos Se apaga la luz mejor Permanece de las sombras Vamos Vamos, Eli Venga No te disperses Vale Tenemos dos caminos ¿Y este dónde lleva? Por aquí Vale ¿Qué hay? A ver Un cajón ¿Qué tenemos? Nada ¿Estamos a salvo? No Aquí sí Vale A ver Podemos crear otra cuchilla Cuchilla Otra daga Vale Pues venga ¿Qué más tenemos? Joel A ver si encontramos medicinas Munición Un poco de tranquilidad A ser posible Vale Nada por aquí Nada por allá Pues venga ¿Ves? A través de esta tubería de arriba Podemos pasar por aquí No te alejes, Eli Vamos Reagrupados nos están llamando Regresamos al muro Ya le habéis oído Cargad Eh, vamos Vamos Venga, vamos, vamos, salimos. Se han marchado. ¿Cuál era el plan? Digamos que te entregamos a los luciérnagas. ¿Y después? Marlene dijo que tenían su propia zona de cuarentena, con médicos buscando una cura. Eso ya lo hemos oído antes, ¿notes? Y que... Lo que quiera que me haya pasado es la clave para encontrar la vacuna. Oh, Dios. Es lo que dijo. Sí, estoy seguro. ¡Que te den, tío! Yo no he pedido esto. Yo tampoco. Tess, ¿qué cojones hacemos aquí? ¿Y si es cierto? No me creo... Y si lo es, Joel. Bueno, hemos llegado muy lejos. Terminemos. ¿Necesitas que te recuerde lo que hay ahí fuera? Me entiendo. Vale, esto va de mal en peor, ¿no? Esto va de mal en peor. Eli, eres un estorbo ahora mismo. No sé cómo vas a acabar, niña, pero bueno. Esperemos. Niño, que... Si os queremos. nur para la semilla.